Hola y bienvenidos otra vez a ¿Qué pasa Polk? Qué bueno que pudieron ver las últimas imágenes del festival de Lakeland que estaba tremendo y nosotros pues claro estábamos ahí y también estábamos en la cumbre de empresarios aquí en Haines City que fue tremendo, ahí todo el mundo llegó a ver lo que hacemos bueno aquí en Polk County pero como diciendo que todo que está bien aquí y que está bueno aquí en Polk County hoy tenemos con nosotros nuestra amiga Nicole Michelle León que está con Florida Justice for Our Neighbors y que nos trae tremendo evento primero que nada bienvenidas al programa y esto gracias por pasar y traernos esta tremenda información dinos un poquito más de lo que hace Florida Justice Bueno gracias por invitarme Ana Florida Justice for Our Neighbors es una organización sin fines de lucro de abogacía o servicios legales de inmigración es lo único que proveemos en parte de servicio es puro servicio legal de inmigración el evento que vamos a tener acá en Polk County va a ser en Lakeland en la iglesia United Methodist Church College Heights que queda en la 1001 Success Avenue en Lakeland va a ser el día 4 de diciembre eso que hay un sábado un día sábado para que más gente pueda atender y va a ser solo para gente que necesite aplicar para la ciudadanía así que vamos a tener voluntarios que vienen de las universidades de leyes de Barrie también algunos de Stetson van a venir abogados de Miami a ayudar y abogados de acá de Polk County también se las he invitado y ojalá vamos a procesar y ayudar a gente a aplicar para su ciudadanía que como usted ya sabe es el último paso del camino inmigratorio de muchos ya es la meta digamos qué bueno qué tipo de documentos o qué cosas tienen que ellos tener preparados antes de llegar a encontrarse con ustedes en este evento dependiendo de la persona y sus ingresos necesitamos que si van a pagar para su aplicación que traigan su cheque o money order por 725 que es lo que cuesta la aplicación que traigan su tarjeta residencia y bueno y el resto todo se puede si es que hay problemas digamos si tienen algún han cometido algún delito o algo así tienen que tener documentación de eso pero nosotros de ahí a los días siguientes podemos repasar lo que van a necesitar entregar y todo se puede entregar hoy en día vía internet con email uno escanea el documento me lo envía y ahí yo lo tengo entonces esto entonces ese día es para procesar aplicaciones es para llenar todas las aplicaciones y tenerlas más o menos casi todas listas yo sé que hay algunos que van a necesitar buscar más documentos que le van a faltar algunas cosas pero yo después me encargo de eso me comunico con el cliente y me aseguro de que tengamos todo lo necesario para enviarlo bien y que sea aprobable cuando sea recibido por inmigración entonces una vez que la persona pues llene su aplicación con ustedes y todo lo que sea ustedes le dan el seguimiento y esas personas que no todavía tienen su tarjeta de residencia pueden pasar y preguntar a ustedes para este evento del 4 de diciembre no pero estamos estableciendo ahora en esta misma iglesia vamos a establecer clínicas de servicios inmigratorios generales que bueno empezando yo creo que una vez cada tres meses voy a pasar yo a hacer una clínica ahí acá en Lakeland cosa que persona que necesite servicio fuera de lo que naturalización aunque si quieren la naturalización también lo aceptamos como caso si necesitan llegar otro día pero vamos a ver todo tipo de casos empezando ahora este año nuevo y cada tres meses vamos a hacer una clínica en esta misma iglesia eso está muy bueno porque tenemos tenemos muchas personas esto en las áreas rurales en este condado que lamentablemente por el último censos muchos de ellos no se dejaron contar y entonces pues eso y mira que nosotros llevamos llevamos la información que es necesario que te cuenten y todo porque porque al contar eso le ayuda a la área para diferentes programas esto arreglar de escuelas carreteras y a nosotros saber el número de personas que necesitan esa ayuda esto lo que ustedes hacen es tremendo si tenemos nosotros tenemos muchos bufetes en la área que de inmigración que son buenísimos pero algo que esto me lleva a la atención a su organización es que es sin fines de lucro número uno sin fines de lucro y que no cobramos por nuestro servicio que muchos de los que necesitan de la ayuda de ustedes pues eso es muy importante porque algunos no tienen tantos dineros para hacer esto pero que ya ustedes le van diciendo vas a necesitar esto y me imagino que los otros bufetes hagan lo mismo pero esto ustedes están por toda la Florida por toda la Florida estamos sirviendo y este programa de naturalización estamos bajo una subvención del gobierno de Estados Unidos que nos acaban de dar una subvención de dos años donde el servicio a inmigración nos está pagando para poder dar este servicio gratuito a la gente que necesite y también podemos inscribir a la persona en clases de inglés y en clases de ciudadanía eso es perfecto porque una de las cosas que muchas personas no entienden es que ok ya hiciste los trámites pero tienes que saberte la historia americana porque hay exámenes esto es como coger una licencia de conducir tú tienes que coger tu driver's test y todo y aprender cómo hacer esto y no hacer esto y eso es muy importante me encanta que me acabas de decir eso porque mira que en esta área se necesita que enseñen el inglés aunque sea para poder defenderse porque entonces no vas a terminar siendo un lingüista una persona que va a trabajar en una embajada haciendo ese tipo de trabajo sino que necesitas entender la lengua para poder pasar ese examen que es tan importante y no solamente los latinos porque yo entiendo que hay haitianos hay personas de otros países que ustedes me imagino que también los ayudan que no es solamente en español ese día yo le exhorto a mucha gente que por favor vayan ¿cómo se pueden comunicar contigo para saber más del programa? mira yo sé que Ana usted va a poner en su página el volante el folleto que tenemos con el enlace para inscribirse pero también pueden contactar a mi asistente Kathleen al 813-495-2501 con preguntas o llamadas que tengan sobre el programa y sobre este evento para la ciudadanía perfecto perfecto así que ya ustedes saben esto si tiene familiares o es más tu vecino que tú sabes que está pasando por unas cosas especialmente que tiene que ver con inmigración invítelos a esto y va a ser en una iglesia en Lakeland en Lakeland en College Heights en College Heights College Heights Church así que no se olviden diciembre 4 ¿de qué hora a qué hora? de 10 a 3 de 10 de la mañana a 3 así que pueden tener su cafecito su almuerzo y todavía poder asistir al evento así que muchísimas gracias por pasar por aquí que esa es una manera de empezar festejando las navidades bien con saber que ya pusiste tu aplicación para tu ciudad hágase usted su regalo de la ciudadanía exactamente fantástico bueno mi gente eso ha sido todo por hoy espero que ustedes siempre sintonicen con nosotros los quiero mucho este año nuestro festejo de navidad se va a hacer el día 8 de los reyes que va a quedar en downtown winter haven ahí va a estar ¿qué pasa? poke y vamos a estar con mucha gente mucha música mucha comida y ya ustedes saben tres personas que conocen ustedes muy bien que son los reyes así que yo regreso después del día de gracia así que les doy gracias a ustedes por dejarme estar aquí con ustedes por 9 años y disfruten de su pavo a los puertorriqueños el pavochón a otras personas el jamón a otras personas el lechón pero disfruten en familia sanos y salvos así que los quiero mucho nos vemos en la próxima aquí en ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?